saludos en cristo bienvenidos a este canal de macabeo hoy quería traeros un vídeo acerca de la estrategia de roma de la roma de bergoglio para debilitar al episcopado español para destruir al episcopado español para destruir a la iglesia española para debilitar a la iglesia española si algo tiene españa es que es católica y a lo largo de los siglos se ha demostrado que españa es no sólo católica sino que españa en sí misma ha sido una señal una señal utilizada por dios para cumplir su designio la primera de las tres señales que nos avisa de que cristo está cerca que el evangelio se extienda por todo el mundo dicho esto todo aquel designio y generosidad con la que dios miró a españa para hacerla la punta de lanza de aquella señal como he dicho hace que en españa quede un resto fiel sino numeroso sí muy acérrimo y así va a ser así va a ser aunque nos callen aunque apaguen youtube aunque cierren telegram aunque nos excomulguen aunque borren whatsapp y no haya más redes sociales ni medios alternativos contra los que oponerse a toda esta debacle en españa siempre quedarán corazones aunque sea sólo un puñado que aunque no se les oiga en los medios de comunicación resistirán las artimañas del demonio pretenden silenciarnos haciendo listas los canales vida nueva religión digital haciendo listas de canales españoles y no españoles que supuestamente son malos en connivencia con medios anticatólicos como la sexta que también ha hecho listas últimamente incluyendo algunos de los nuestros podrán intentar silenciarnos pero desde luego si algún día lo consiguen no será porque nosotros hemos decidido callarnos como algunos clérigos han hecho en españa había un bastión significativo manifestado movimientos como la sacristía de la vende que decidieron silenciarse la sacristía se silenció porque hacía tiempo que estaba dividida desde dentro entre ellos y por eso sucumbieron el opus de y también había sido un gran reservorio de esa resistencia pero el opus de y hace tiempo que se vendió aún así queda mucha resistencia porque no pocos aunque muchísimos menos de los que debieran párrocos de pueblo hombres sencillos se niegan básicamente porque no lo entienden a las nuevas locuras romanas esa sencillez esa simpleza tan natural a españa hace y lo digo en el mejor sentido hace que las filigranas alemanas traducidas a sinodalidad romana los efluvios grotescos salidos de la jungla del amazonas no calen porque aquí estamos criados a lo castizo del buen surco que nuestros corazones y nuestra alma hicieron santos como santa teresa de jesús bien y otros voy a seguir con un artículo estadounidense que aquí les traduzco y dejaré en la descripción del vídeo para que se pasen a leerlo en profundidad y detenidamente en un medio que se llama de pilar el pilar la columna este medio ha obtenido informaciones del episcopado español que temeroso y sin valor para hablar claro anónimamente las ha descargado en este artículo del 21 de septiembre hace tiempo que quería hablar de esto pero quizás no encontraba la garra suficiente y este artículo desde luego me la ha dado sobre todo por la información la cantidad de información que brinda y que hace mucho más fácil señalar aquello que al menos para mí es obvio la designación del cardenal Cobo es una herramienta a largo plazo para rendir toda resistencia que quede en España a la sinodalidad bien yo como quiero a Cristo y en consecuencia a mi patria en consecuencia a los clérigos españoles y a los seglares como yo y a todo el mundo en general no quiero que a nadie le vendan veneno como si fuera medicina y por eso me empeño en que ustedes los que todavía están durmiendo despierten pasó ya con lo de Torrecidad el Opus Dei hemos visto este año como la reunión ha bajado en números ¿por qué? porque el carisma de José María Escribá de Balaguer siempre estará invicto porque es la fe que le dio Nuestro Señor y en Nuestro Señor se seguirá encontrando ese carisma para quien quiera recoger el testigo si hoy en día la estructura oficial del Opus se ha vendido la sinodalidad por conservar una serie de prerrogativas no os preocupéis que el carisma de San José María está intacto en el corazón de Nuestro Señor porque es Nuestro Señor quien se lo dio a tesorar tesoros en el cielo y no en Torrecidad bien vamos allá con el artículo ¿Quién lidera la transformación del Episcopado Español? históricamente el Episcopado Español ha sido uno de los más conservadores de Europa España también ha sido una potencia vocacional siendo el país con más misioneros del mundo y aquí está aquí de la cuestión os lo dije España es una señal la señal la primera de las señales se cumplió siendo España el instrumento principal pero con la creciente secularización la realidad de la Iglesia en España ha cambiado y Bergoglio parece creer que estos cambios exigen una nueva dirección en el liderazgo de la Iglesia a la izquierda ven al cardenal José Cobo y a la derecha al obispo José Antonio Satué en los últimos años Francisco Bergoglio parece haber tomado en serio la tarea transformar el Episcopado Español no me extraña viendo la resistencia que le presentamos Bergoglio creó una comisión de obispos españoles para asesorar al nuncio en los nombramientos episcopales también ha realizado dos nombramientos importantes que los observadores consideran significativos para el futuro de la Iglesia en España José Cobo como arzobispo de Madrid que poco después fue nombrado cardenal y José Antonio Satué como obispo de Teruel y Albarracín además de sus nombramientos episcopales ambos hombres también han sido nombrados para el dicasterio para los obispos quiénes son estos hombres y qué explica su repentino ascenso en la Iglesia Española y cómo podrían influir en la Iglesia del país en los años venideros el uso de jeans al sombrero rojo José Cobo pasó de ser un párroco relativamente desconocido a cardenal en sólo seis años su ascenso meteórico comenzó con el cardenal Carlos Ozoro durante sus años como obispo de Orense Oviedo y Valencia Ozoro fue conocido como un arzobispo doctrinalmente ortodoxo y de orientación pastoral por ello fue visto como una opción de compromiso cuando Francisco Bergoglio lo nombró azobispo de Madrid en agosto del 14 sucediendo al cardenal Antonio Rucco Varela considerado el hombre de Juan Pablo II y de Benedicto XVI en Madrid aunque el propio Ozoro no era progresista los observadores dicen que hizo una serie de nombramientos para congraciarse con Bergoglio uno de ellos fue el padre Elías Rollón jesuita amigo del Papa desde su época de formación juntos en la compañía de Jesús a principios de los 70 Otro nombró a Rollón Vicario debido a consagrar a la arquidiócesis de Madrid Rollón también ha sido provincial español de la compañía de Jesús y presidente de la Confederación Española de Religiosos Hermanos y Hermanas vaya ahora ya empiezo a hacer algunas respuestas de por qué encontramos a la compañía de Jesús por ejemplo en Valencia haciendo charlas a favor de la ideología de género bien Rollón es ahora el hombre al que Bergoglio llama por teléfono y le pregunta sobre estos nombramientos en España dijo una fuente anónima a este medio de Pilar Osoro también vio nombrado bispo auxiliar al padre José Cobo que era y es cercano a Rollón el anuncio fue una sorpresa Hugo no era especialmente conocido no había desempeñado ningún cargo diocesano no era un erudito y no tenía un gran perfil sociado público era uno de los 476 parrocos de la arquidiócesis y luego fue auxiliar Madrid es un poco apostólico hay muchas parroquias que son muy activas para bien o para mal vaya comentario tanto parroquias que son ortodoxas como parroquias que son más laxas pero que tienen muchas iniciativas sociales y apostólicas así que había muchas para elegir pero Cobo nunca dirigió una de estas parroquias nunca se destacó por atraer a mucha gente o tener muchas iniciativas en su parroquia dijo una fuente local nunca lo vi con alzacuellos hasta que fue obispo dijo un sacerdote madrileño a este medio de Pilar nunca recibió ningún cargo de importancia la arquidiócesis Madrid estaba dividida entre ocho vicarios territoriales y él solo se convirtió en uno de ellos cuando el cardenal Osoro decidió dividir la segunda zona pero ni siquiera fue elegido para eso originalmente dijo el sacerdote don Carlos Osoro quería un auxiliar progresista y trató de nombrar a el padre José Luis Segovia pero Roma no lo quiso Cobo no tenía apoyo la nunciatura no lo quería y había muchas denuncias en su contra pero era un objetivo personal de Osoro y lo consiguió añadió durante su etapa como parroco como era conocido por desarrollar amistades de extrema izquierda tenía muchos amigos en Podemos entre ellos Manuela Carmena entonces alcaldesa de Madrid para aquellos que son de otros países y ven este canal Podemos es el partido de extrema izquierda por antonomasia en España en estos momentos bueno lo ha absorbido más o menos el partido socialista es muy amigo de José Manuel López que fue portavoz de Podemos en la legislatura de Madrid y trabajó con Cáritas Cáritas yo he sido voluntario de Cáritas varios años les puedo decir que Cáritas en muchos sitios ha acabado claudicando de una manera atroz siendo incluso quien toma la iniciativa en doctrinas o ideologías de izquierdas Podemos es un partido de extrema izquierda en España que ha sido acusado de recibir financiación del régimen venezolano otra fuente subrayó que Cobo no es marxista no se trata de afiliación política dijo la fuente Cobo ha hecho de los inmigrantes su prioridad durante un tiempo y desarrolló estas amistades debido al interés común Cobo atrajo la atención de Bergoglio cuando fue puesto al frente de la reforma de las fundaciones eclesiásticas del arquidiócesis de Madrid en medio de un escándalo de corrupción Osoro quería unificar algunas de las 74 fundaciones del arquidiócesis con el fin de simplificar las estructuras jurídicas y sus finanzas sin embargo entre el 2016 y 19 el delegado arquidiocesano de funciones intentó vender propiedades pertenecientes a fundaciones del arquidiócesis por un valor de más de 100 millones de euros en algunos casos las ventas se produjeron en circunstancias inusuales y a precios inferiores a los del mercado la arquidiócesis logró finalmente revertir las transacciones y Osoro quedó libre de cualquier delito después de un proceso de 5 años mientras que el delegado de fundaciones fue acusado de fraude agravado administración desleal y corrupción sin embargo el nombre de Osoro seguía manchado se le consideraba un mal administrador dentro de la iglesia española aunque su conducta no era delictiva muchos lo culpaban de haber caído en una trampa Osoro encargó a Cobo que arreglara el desastre que había quedado Cobo culpó a Osoro por su descuido y se lo contó a Bergoglio dijo un sacerdote local cercano a la situación de las fundaciones según numerosas fuentes Osoro sintió que Cobo lo había traicionado el nombre de Cobo llamó la atención de Bergoglio cuando llegó el momento de nombrar un nuevo arzobispo para Madrid vaya aquí yo veo ya un modus operandi se acuerdan ustedes cuando Viganó contaba que cuando fue elegido se dirigió a Roma para saludar a Bergoglio y que Bergoglio lo primero que le hizo fue una pregunta ¿no? como diciendo tú de qué pie cogeras para saber si era un hombre que le podría servir a sus intereses vemos aquí según lo que cuenta este artículo yo no lo sé pero parece ser que aquellos que van que están dispuestos a vender o echar a los caballos a algunos son del agrado de Bergoglio quizás por manejables Osoro encargó a Cobo que arreglar el desastre que había quedado Cobo culpó a Osoro por su descuido y se lo contó a Bergoglio dijo un sacerdote local cercano a la situación de las fundaciones según numerosas fuentes Osoro sintió que Cobo lo había traicionado pero el nombre de Cobo llamó la atención de Bergoglio cuando llegó el momento de nombrar un nuevo arzobispo para Madrid Francisco terminó rechazando tanto las sugerencias conservadoras como las moderadas del nuncio para elegir a Cobo dijo de Pilar a de Pilar una fuente cercana a la conferencia episcopal española el 12 de junio de 2023 Cobo fue anunciado como arzobispo de Madrid el 9 de septiembre fue nombrado miembro del dicasterio de los obispos y el 30 de septiembre fue creado cardenal por Bergoglio toma ya en 6 años pasó de usar jeans al sombrero rojo dijo a de Pilar una fuente cercana a la conferencia episcopal a pesar de su origen progresista Cobo ha comenzado con cautela a la arquidiócesis el cardenal Antonio Rouco dirigió la diócesis entre el 94 y el 2014 cuando le sucedió Osoro Rouco era el hombre de confianza de Juan Pablo II y Benedicto XVI en España y como era de esperar infundió su visión de la iglesia en el clero madrileño casi todos los sacerdotes ordenados durante el gobierno de Rouco son muy conservadores llevaban sus sotanas o al menos el alzacuellos muchos son evangelizadores muy activos con muchas parroquias activas no hay muchos sacerdotes jóvenes no ortodoxos en Madrid dijo a el Pilar de Pilar una fuente cercana al equidiócesis de Madrid o sea ya saben por qué ha nombrado a Cobo para nombrar y ascender a toda una ola de sacerdotes progresistas que estén legados a la sinodalidad Cobo es de Madrid lo que conoce al clero arquidiocesano y sabe que no puede hacer cambios demasiado abruptos por eso al principio ha sido cauteloso no esperaría que hiciera nada demasiado radical añadió la mayoría de los nombramientos y políticas iniciales de Cobo parecen demostrar que así será nombró al padre Nicolás Álvarez de las Asturias como rector de la universidad arquidiocesana Álvarez de las Asturias era vicerrector de la universidad y candidato preferido del clero conservador en Madrid también nombró al padre Antonio Cecilla como nuevo rector del seminario local Cecilla no es conocido por tener tendencias progresistas ha hecho algunos nombramientos de sacerdotes progresistas en algunas parroquias también nombró vicario apostólico a el padre José Luis Segovia un sacerdote muy progresista y nombró al igualmente progresista padre Aurelio Cayón sucesor de Elías Royón como vicario para la vida consagrada dijo a de Pilar la fuente cercana de Arquidiocesis de Madrid en general las fuentes dicen que los nombramientos iniciales de Cobo son similares a los de Osoro una combinación de diferentes sensibilidades teológicas y pastorales si bien hasta ahora puede haber adoptado una postura cautelosa las opiniones personales de Cobo pronto podrían cobrar protagonismo Bergoglio le ha encomendado la tarea de liderar un grupo de estudio lanzado después de la primera sesión del sínodo para revisar la formación en los seminarios de todo el mundo para tener una perspectiva sinodal y misionera para implementar la ideología algunos dicen que la perspectiva de Cobo sobre el tema es controvertida y que podría impulsar ideas que no han tenido éxito en España como metió en las conclusiones del sínodo desechano de Madrid propuestas como la de enviar los seminaristas de Madrid a pisos en barrios que es algo que se hizo en el pasado y fue un fracaso total dijo a de Pilar una de las fuentes cercanas a la arquidiócesis de Madrid nadie pidió eso lo digo nadie pero él permite la propuesta en el informe para no tener que admitir que es su propuesta dijo otro sacerdote a de Pilar en los años 70 y 80 algunas diócesis de España incluida la de Madrid experimentaron con esta idea hicieron que pequeños grupos de seminaristas y un formador vivieran juntos en apartamentos repartidos por la ciudad durante unos años la idea era que los hombres pudieran estar en mayor contacto con la vida de la gente normal aunque en algunas ciudades incluida París se elogió un modelo similar el experimento en España según muchos que vivieron en esa época estuvo lejos de ser un éxito abro paréntesis yo he conocido sacerdotes de esa época que lo han hecho y no puedo decir que sean ortodoxos ni mucho menos el tono humano de los apartamentos dependía realmente de la calidad del formador y de los seminaristas pero en muchos casos dio lugar a escándalos y a un ambiente muy malo en algunos casos funcionó bien y se implementó bien pero yo diría que esa fue la excepción de la regla dijo a de Pilar una fuente cercana a la arquidiócesis el otro obispo que ha sido ascendido rápidamente en España tiene un perfil menos público pero su ascenso ha sido tan meteórico como el de Cobo y muchos lo consideran más influyente en Roma que el cardenal Monseñor José Antonio Satué es desde el 21 obispo de Teruel y Albarracín una de las diócesis más pequeñas de España antes Satué fue sacerdote en la diócesis de Huesca donde ejerció como vicario general desde el 2004 al 9 y vicario judicial desde el 4 hasta el 15 los observadores sugieren que el ascenso del Satué se debe en gran medida al hecho de que ha sido defendido por el cardenal Omeya arzobispo de Barcelona Satué es uno de los protegidos del cardenal Omeya dijo a de Pilar una fuente cercana a la conferencia episcopal Omeya apoyó al Satué incluso después de que éste se vio envuelto en una controversia en su propia diócesis Satué fue nombrado vicario general bajo el nombrado bajo el mando del obispo Jesús Sanz Montes hoy arzobispo de Oviedo y quizás uno de los obispos más conservadores de España a Satué no le gustaba nada Sanz escribió una carta anónima que envió al clero diocesano criticando el mandato de Sanz Sanz se enteró y lo echó como vicario general dijo a de Pilar una fuente cercana a la diócesis de Huesca Satué ejercía entonces como párroco en propias rurales de la diócesis y según diversas fuentes llevó a Sanz a juicio canónico aunque los detalles finalmente quedó en nada y Satué abandonó definitivamente Huesca en el 2014 para convertirse en el funcionario de la entonces congregación para el clero Omeya quería convertirlo en obispo por lo que pensó que el puesto en Roma le vendría bien dijo a de Pilar una fuente escente aunque Satué mantiene un perfil bajo en Huesca creen que tiene una sensibilidad progresista nunca tomará posiciones públicas contrarias al magisterio nunca pero es el tipo de sacerdote y obispo que nunca tomará o una posición poco ortodoxa sino que permite y anima a otros a tomarlas dijo al Pilar un sacerdote ostense es decir gente útil a la causa otros creen que el enfoque pastoral de Satué tiene algunos aspectos positivos él era bueno con los jóvenes de Huesca trabajó en muchas áreas de acción católica tenía muchos jóvenes con él así que no me extrañaría que empiece a tener vocaciones ya que es un sacerdote que se va a traer a los jóvenes dijo una fuente locada ese medio aunque actualmente es una de las diócesis más pequeñas de España la influencia de Satué en el episcopado español sigue creciendo el pasado mes de septiembre a pesar de su pequeña diócesis fue nombrado miembro del dicasterio de los obispos el mismo día que Cobo ya tienen ahí algo relacionado públicamente Cobo parece ser el hombre de Bergoglio en España pero yo diría que Satué es realmente el hombre de Bergoglio en España Cobo ni siquiera habla italiano mientras que Satué conoce Roma bastante bien dijo Adepilar la fuente cercana a la conferencia episcopal de hecho un sacerdote ostense dijo Adepilar que Satué viaja mensualmente incluso quincenalmente a Roma para reunirse con Bergoglio muchos creen que Satué conseguirá un ascenso más pronto que tarde y que probablemente debería empezar a tomar clases de catalán Omeya quiere que Satué sea su sucesor en Barcelona y que sea nombrado cardenal el problema es que Satué no es catalán cosa complicada en Barcelona Omeya tampoco es catalán pero viene de una región de Aragón que limita con Cataluña y aprendió catalán explica Adepilar una fuente madrileña el hecho de que Satué no sea catalán y nunca haya servido como sacerdote en Cataluña podría significar que no sería bien recibido por el clero local en Barcelona que ha apoyado ampliamente la independencia de España algunos observadores les preocupa que el clero local esté profundamente politizado y con una inclinación izquierdista algo que según se informa ha aumentado durante el mandato del cardenal Omeya los obispos que visitaron los seminarios españoles el año pasado estaban muy preocupados por la politización en los seminarios catalanes dijo Adepilar un sacerdote de alto rango con conocimiento de la situación otros sin embargo creen que Satué podría pasar más tiempo entre Rueli y Alparacín en España no hay muchas sedes importantes que estén bancantes o dirigidas por obispos que hayan superado la edad de jubilación las únicas arquidiócesis del país con obispos mayores de 30 años son Valladolid cuyo obispo actual es el presidente de la conglomeración episcopal y Mérida y Badajoz con un nombramiento no demasiado llamativo otra complicación para Satué que podría enfrentarse a una larga batalla legal por un caso que involucra acusaciones de abuso sexual contra un consejo consejero de una escuela católica dirigida por el Opus Dei en el 15 se celebró el primer juicio económico por falta de pruebas el consejero fue declarado culpable en un proceso penal en un principio fue condenado etcétera etcétera el caso por la prominencia cuando una presunta víctima lo llamó la atención en el documental de Disney Amén en el 22 Bergoglio reabrió el procedimiento económico contra el consejero nombrando a Satué como juez el consejero ha acusado a Satué de llevar adelante un proceso plagado de irregularidades y de falta de imparcialidad entre otras irregularidades el medio local religión confidencial informó que durante el juicio a la defensa no se le permitió introducir el testimonio de Silverio Nieto el sacerdote que dirigió la investigación inicial de la congregación por la doctrina de la fe en 2015 en mayo del 24 el consejero decidió demandar a Satué por atentado contra el honor esta demanda está actualmente pendiente tanto Satué como Jovo son jóvenes y es probable que sobreviva muchos años a el papado de Bergoglio es posible que pasen las próximas dos tecas remodelando la iglesia española esto lo pensé yo desde el principio los dos son jóvenes porque esto es un proceso a largo plazo como les gusta tanto a la Roma Bergogliana sin embargo su influencia final estará determinada en gran medida por la longevidad de Bergoglio y la orientación teológica del sucesor bueno eso si no viene nuestro señor si bien el dúo de obispos tiene la potencial el potencial de dejar una huella duradera en la iglesia de España también es posible que la pareja pueda ser reemplazada y convertirse en una página más en los anales del episcopado español solo Dios aquí pone solo el tiempo lo dirá pero solo Dios lo dirá y cuál puede ser precisamente esa piedra de tropiezo para esta táctica este catenacho pues que ustedes acerotes españoles ustedes seminaristas españoles ustedes seglares españoles que estén oyendo esto se planten que planten esa pica en Flandes que se pongan a resistir a los afrancesados que nos quieren traer la revolución francesa dentro de la iglesia y sean testigos del tremendo pasado que ha tenido nuestro país y lo apliquen a la situación de la iglesia de hoy donde ya esta última persecución se fragua en unas pocas migajas pero aunque sea pequeña porque los números de los que resistimos son pequeños no deja de ser menos intensa épica y necesaria quien como Dios entonces Gracias.